paleo o keto, te explico lo que hay que saber sobre dos de las dietas más populares y efectivas para la pérdida de peso y para la salud en general y entender cuál es mejor para cada caso antes de entrar en el tema si en realidad te interesa tu salud y tu nutrición desde una perspectiva integral y con bases científicas te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más temas como este, en los últimos años se han hecho muy populares sobre todo para perder peso la dieta paleolítica y la dieta cetogénica, también conocidas como paleo y keto ambos estilos alimenticios son bajos en carbohidratos y en consecuencia efectivos para perder peso o mantener uno saludable pero por distintas razones, en cuídatehoy.com ya hemos tocado el tema y si no has leído los artículos o visto los vídeos te recomiendo hacerlo después de terminar este, los links están en la descripción, para comenzar hay que dejar claro cuáles son las diferencias porque lo primero que debemos entender es que una no es mejor que la otra sino que su eficiencia dependerá de los objetivos de la persona y sus circunstancias específicas, gran parte de la popularidad de estos estilos alimenticios se debe a que cada vez más estudios se encuentran que tanto paleo como keto resultan en reducción de niveles de triglicéridos, presión arterial, glucosa e insulina, todos beneficios muy necesarios para combatir y prevenir todos los problemas de salud que vienen con el síndrome metabólico como diabetes, hipertensión, obesidad e inflamación sistémica, en pocas palabras ambas dietas son benéficas para la salud comparadas con las tradicionales que solamente limitan la cantidad de calorías y que rara vez funcionan por mucho tiempo, la similitud que promueve todos estos beneficios en ambos enfoques alimenticios es la reducción o eliminación de alimentos procesados altos en carbohidratos refinados como harinas y azúcares ya que estas calorías son las que promueven los altos niveles de insulina que le indican al cuerpo almacenarlas en forma de grasa y precisamente la razón por la que mucha gente quiere o necesita bajar de peso, entonces ¿cuáles son las diferencias? y especialmente ¿cuáles son los detalles que pueden confundirnos a la hora de tratar de elegir o poner en práctica una sobre la otra? antes de pasar a las diferencias específicas debemos aclarar un punto muy importante, paleo no es en realidad una dieta sino más bien un estilo de alimentación sin reglas y cantidades de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas que deban seguirse estrictamente por lo que es mucho más fácil de implementar, en cambio la dieta keto es un régimen alimenticio más complejo que debe seguirse al pie de la letra para poder disfrutar de sus beneficios, esto la hace una dieta un poco más difícil de implementar y mantener lo que implica mucho mayor compromiso y esfuerzo, una vez aclarado esto la principal diferencia entre paleo y keto está en que el estilo de alimentación paleo no deja de considerar a los carbohidratos como fuente importante de energía para el cuerpo, esto significa que no se trata de bajar extremadamente los niveles de glucosa que consumimos, así un platillo paleo puede componerse de entre 30% y 50% de carbohidratos aunque ninguno de todos estos carbohidratos serán harinas o azúcares procesados o de alimentos con aditivos artificiales lo que la hace muy saludable de todos modos, la principal base del estilo paleo es consumir lo más cercano a lo que nuestros ancestros comían antes de la adopción de la agricultura y especialmente antes de la industrialización de los alimentos y aquí es importante considerar que estos carbohidratos eran los provenientes de frutas, verduras y tubérculos especialmente en tiempos de escasez de carnes de la cacería, en cambio la dieta keto solamente permite un máximo de 10% de carbohidratos en los alimentos y de preferencia 5%, esto significa que la mayoría de un platillo cetogénico se compone de grasa 70% o más y proteína, esto debido a que una dieta cetogénica tiene un objetivo específico, que el cuerpo consiga la mayoría de su energía del metabolismo de los ácidos grasos y las cetonas, entramos en más detalle en este punto en este otro vídeo, otra diferencia importante, el estilo paleo no permite el consumo de lácteos por una simple razón, evolutivamente no necesitamos leche después de haber dejado la materna, de hecho has creído por mucho tiempo otro mito, porque consumir lácteos no es necesario para conseguir calcio, nuestros ancestros no lo necesitaron y nosotros tampoco lo necesitamos hoy, además la leche afecta el funcionamiento del sistema digestivo aún en personas tolerantes a la lactosa, agreguemos a esto que la mayoría de los lácteos comerciales son procesados y provienen de animales alimentados industrialmente, sin embargo ciertos lácteos fermentados como el yogur natural y algunos quesos mínimamente procesados son permitidos, en cambio la dieta keto no evita los lácteos ni siquiera la leche, esto principalmente porque se puede conseguir un gran aporte de calorías de grasa de los lácteos en la vida moderna y porque la dieta keto no se enfoca tanto en el origen más natural posible de los alimentos, por obvias razones ninguno de estos dos enfoques alimenticios permite el consumo de azúcares añadidas, los azúcares son carbohidratos refinados que se convierten directa y rápidamente en glucosa que aumenta los niveles de insulina que promueve el almacenamiento de grasa, desde el punto de vista paleo para empezar los carbohidratos refinados como el azúcar no eran consumidos por nuestros ancestros y desde el punto de vista keto estos no permiten que el organismo se dedique a quemar ácidos grasos como fuente de energía principal, en cuanto a endulzantes artificiales la dieta keto no es tan estricta por el hecho de que su objetivo principal es consumir alimentos que promueven el metabolismo de las grasas y como existen endulzantes artificiales que no contienen glucosa algunos son permitidos, no obstante al ser alimentos artificiales procesados la dieta paleo no permite ni siquiera los endulzantes artificiales, además desde el punto de vista hormonal el sabor dulce no deja de influir en el metabolismo aunque no aporten calorías, en otras palabras una persona paleo no requiere de ningún tipo de endulzante añadido ya sea natural o artificial. ¿Para quién es cada dieta? Si quieres o necesitas perder peso relativamente pronto keto es tu primera opción, sin embargo el detalle está en que para funcionar efectivamente una dieta cetogénica debe llevarse respetando al pie de la letra los tipos de alimentos y las cantidades de macronutrientes necesarias para mantenerte en cetosis, pero si lo logras perderás peso rápidamente. Por esta razón keto es más útil para personas dedicadas y autodisciplinadas, es especialmente efectiva si necesitas dejar tus malos hábitos de antojos de alimentos ricos en carbohidratos como dulces o harinas ya que te forzará a eliminarlos y acostumbrar a tu organismo a no necesitarlos más. En cambio como ya mencionamos paleo es un estilo alimenticio mucho más flexible y más un estilo de vida que una dieta. Si no eres una persona enfocada en los detalles de la composición corporal y los porcentajes de macronutrientes pero quieres adoptar una alimentación más saludable y natural, paleo es tu mejor opción, pero no perderás ese peso extra tan rápido. Además alimentándote paleolíticamente es mucho más sencillo conseguir todos los nutrientes necesarios para una buena salud, ya que los alimentos son mucho más variados sin necesidad de analizar tanto sus nutrientes, precisamente lo que nuestros ancestros no tenían que hacer y sin embargo aún así sobrevivieron para dejar sus genes. Y ya para terminar, ¿se pueden mezclar paleo y keto? La respuesta rápida es claro que se puede. Este enfoque de tomar lo mejor de cada uno de estos estilos alimenticios lo trataremos después.